En mi búsqueda por algo para conservar mis bienes materiales, me encontré desde cinturones con bolsas hasta riñoneras ocultas. Una riñonera antirrobo había llamado mi atención. Este tipo de bolsas o mochilas de helado se llaman riñoneras, puesto que van muy pegadas a los riñones. Esta mencionaba ser antirrobo. Y bueno, viviendo en la Ciudad de México me parecía algo muy bueno. Me decidí y la compré. Llegó en tan solo un par de días. Por cierto, te dejo el link de donde la compré aquí en la descripción de este video. La tela era bastante común. Los cierres se veían fuertes, la construcción se notaba sólida y el color gris jaspeado me gustaba mucho. En sí está hecha para que la pongas bajo tu chamarra y que de esa manera ocultes las cosas que llevas. Sin embargo, el clima no siempre está para usar chaqueta. Es por ello que decidí ponérmela debajo de la playera para ver qué tan desapercibida iba a pasar. Pero para nada. Se notó inmediatamente a pesar de estar vacía. Al agregarle un par de cosas, su volumen la hacía increíblemente más notoria. Ya que hacía calor la mayoría del tiempo, decidí simplemente usarla como una riñonera común. Ya van aproximadamente 4 años desde que la estoy utilizando. Y tengo que decir que fue una compra fenomenal. La he cargado en exceso de su capacidad en muchas ocasiones diferentes y siempre ha resistido. Bueno, hasta hace poco. Después de 4 años de uso, ha cedido. Se ha roto. Podía llevarla con un sastre para que la arreglara, pero decidí coserla yo mismo. No quedó demasiado estética mi costura, pero sí lo suficientemente bien para darle buen funcionamiento. En resumen, puedo decir que debido a su precio, esta riñonera cumple con lo que dice siempre y cuando se use bajo una chamarra y sin que esté 100% cargada. Pero muy aparte de eso, como riñonera común, funciona perfectamente. Hoy en día la sigo utilizando todo el tiempo, simplemente para que mi celular y mi billetera no creen un horrible bulto en mis pantalones.